Hola hola esto es Portal Coabana mi nombre es Aimee y en el dia de hoy vamos a estar hablando sobre curiosidades de la isla de Cuba. Bienvenidos. El unico museo de cera en Cuba se inaugura en julio del 2004. Este esta localizado en la ciudad de Bayamo en la provincia de Granma. En el caso de la ley cubana, código de la familia, las personas que se casan en la isla de Cuba estan sometidos a esta ley, para el cual no se contemplan acuerdos prematrimoniales para el régimen de propiedad durante la unión formalizada. Cayo Guillermo esta situado en el archipiélago Jardines del Rey y es donde se destacan las dunas mas altas del caribe insular con 15 metros de altura. Playa Santa Maria posee una extensa barrera coralina y es ademas donde se conserva la mayor población de flamencos rosados en el caribe. En 1851 en Morón se celebro la primera corrida de toros en Cuba. Fue ejecutada por toreros de España frente a la unica iglesia católica que existia en el pais. En la ciudad de Granma, en el oriente del pais, existio el primer cementerio a cielo abierto de Cuba. En Cuba se han reportado historicamente 11 partos de cuatrillizos. El primero que se conoce fue en el 1802 y el ultimo en el 2000. De estos, los ultimos tres han sido consecuencia de tratamientos médicos. El palacio de justicia en la ciudad de Camagüey fue el primero que funciono en Cuba y fue establecido por orden del rey Carlos III. El doctor cubano Humberto Sainz fue fundador del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. Este fue reconocido en diciembre de 2016 como uno de los cuatro mejores anestesiólogos del mundo. Cuba es la decimosexta isla mas poblada en todo el mundo. Y hasta aqui amigos este video. Espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Dejenos saber que otros temas le interesaría saber sobre la isla de Cuba. Suscribanse a mi canal. No olviden los likes. Y nos vemos.